Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Espada y Escudo Vamos compañeros con este Road Turrancat que tanto os gusta y que a mi también me gusta El último episodio fue increíble jugando contra ese maldito japonés Pero hoy, hoy, hoy puede ser cualquier otra cosa Así que vamos a darle, vamos a jugar con nuestro equipito competitivo Bueno, equipito competitivo o ya sabéis como va el tema de los equipos Vamos a quitar ya la musiquita por supuesto, vamos a darle un poquito Y estado de combate, ya sabéis que me encantaría que dejarais un grandísimo, grandísimo, grandísimo like Si queréis evidentemente ver más combates, etc, etc Así que, uy, torneo, torneo, le he dado torneo en línea porque soy retrasado Hola, combate clasificatorio, ahí está, estoy ya pensando de verdad Ir a algún, o sea, que voy a decir, nivel 2, pero es que creo que soy ya nivel 3 Es que sería mi cuarta victoria consecutiva, llevo 3 combates, 3 victorias, 0 derrotas ¿Será esta mi primera derrota hermanos? Es posible, es posible, yo lo digo que no, yo no sé, no sé No sé, no sé, voy a jugar con un equipo que por si lo Antonio ha jugado antes Así que mira, ahí está nivel 3, nivel 4, ya somos rango Pokeball Ojo, eh, que ya somos rango nivel normal Nivel normal, miedo, 30 PB, 30 pibe, loco, 30 pibes Vale, este es el equipo del otro día Que no estuvo mal, la verdad, para ser sinceros O sea, creo que estuvo bastante guay Pero aquí tenemos otro con Arkanen que puede intimidar Y que un escadril y tiranitar que me encantan, la verdad, ya lo sabéis Eh, y luego tenemos este que tiene Snorlax ahí nivel 1 y Togekiss y tal No sé, no sé, no sé con qué jugar, la verdad Y creo que me siento muy a gusto con el tiranitar escadril Aunque... No sé qué hacer, la verdad No sé qué hacer Vamos con este, pero vamos con este y que se lo Karzuz quiera No tengo ni puite A ver, espérate, vamos a jugar Bueno, bueno, sí, vamos, vamos Vamos con este, hermano Si pierdo, vos pierdo, tampoco pasa nada Sería mi primera derrota Después de mucho, eh Después de mucho, mucho, mucho Así que venga Número de combates 3 Tres victorias llevamos O sea, que estamos bien Estamos bien, compañeros Estamos muy bien Y, a ver, será la primera vez que juego con este equipo, eh Sinceramente lo digo La verdad es que lo mejor para subir, evidentemente, rango Es coger un equipo y reventarlo con ese equipo O sea, podría coger el equipo del otro día Pero, claro, eh Quiero también ver algo de variedad Aunque posiblemente que repita más con otros equipos, digamos Es posible que repite Vale, contra Xeno Rango 4 A ver, Xeno, eh La princesa Xena A ver, eh Pues mira, tiene... Oh, no me gusta nada el fósil, tío Y un Snorlax también Y un Sackle ¿A dónde vas con Sackle, tío? Y a X-Lash Oh, my fucking fucking God Vale, tiene banda Focus ¿Chaleco as... chaleco asalto? Eh, Gyarados para intimidar Podríamos empezar guay con Gyarados para intimidar, la verdad Uff, no sé qué hacer, eh Eh, ¿puedo ver los datos de los Pokémon? Porque no tengo ni idea, eh A ver ¿Me puedo ver la velocidad? 2, 13 154 114 112 2, 13 Vale, es súper rápido el... El pavo este Así que este va a ir de primeras Y vamos a... Vamos con Gyarados de segunda Y el roto mi Snorlax Este Snorlax, tío No es el Gigamax Snorlax Obviamente Los Pokémon que pueden llevarla Usarla para arrastrar algunos peces Ah, vale Y cuando sube la valla Que normalmente se comía cuando le quedase pocos peces Vale ¿Y qué ataques tiene esto? Ay, no puedo verlos Me cago en la cona Bueno, yo qué sé, chicos Vamos con... Es que quiero jugar con Snorlax, eh Vamos con el Snorlax, chicos Quiero jugar con el Snorlax Toma por culo Y tengo el Kiss también con seguro de habilidad Vamos con todo el Kiss Vamos con todo el Kiss también Me quedan 15 segundos, eh Bueno, sería... Un poquito mierda esto, la verdad No te lo voy a negar Pero... Venga, fuck me la y fuck de police Yo qué sé, compañeros A ver, es posible que pierda hoy, eh Es posible que pierda Porque ha sido un poquito a la Mariloli, eh Ha sido un poquito a la Mariloli Pero bueno, vamos, Sheno Ahí está Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo esto Que ya es nivel normal, eh Que ya es nivel normal Por las gorras Así que lo mismo... Lo mismo... Mi sueño de... De... Rock to Ranked 1 Pues se va a la mierda Mira, Dracovic Sabía yo que iba con Dracovic Tiene Brank equivocado el Dracovic, eh Y el Sakel No sé cómo se juega con Sakel Pero bueno, intimidamos Intimidamos Que es lo que yo quiero hacer A ver, lo primero que tengo que hacer Es matar al Dracovic Como sea Como sea Hay que matarlo Y creo que voy a tirar Dinamax de primera Así a tomar por el Cua, eh El Dracovic es tipo dragón, ¿verdad? Dragón agua Si la memory no me falla Y yo tengo onda, trueno Cambio de banda Ojo, cambio de banda Ah, no, pero... ¿Qué dices? ¿Cómo va este po...? ¿Qué... ¿Qué es esto? Reflejo, onda, trueno Cambio de banda ¿Qué hablas, tío? ¿Qué estás hablando? Hombre, puedo utilizar Onda, trueno En el Dracovic Pero yo creo que me... A mí me revienta, eh Nah, Cometa Draco, eh Tengo que tirar Dinamax Cometa Draco, amigos Dinamax Cometa Draco Y... Y a ver Danza, dragón, latigazo Protección No sé O cambiamos O cambiamos A ver Yalados, amigo O amigo Amigo Danza, dragón, latigazo Cascada Cascada es súper eficaz Al sac el que es... No, creo que voy a tirar Protect aquí, eh No, vamos a cambiar Vamos a cambiar porque Lo mismo renta... Vamos a cambiar el Snorlax Vamos a cambiar el Snorlax, tío Yo qué sé Vamos a probar Probemos, pues, amigo Estoy un poco... Mira, quita el Dracovic Quita el Dracovic Saca el Togekiss Vale Vale, cambia el Togekiss Yo también cambio al Yerados Para volver a intimidar O sea, es lo que hay Le he intimidado y por eso Creo que le he forzado la... La... El cambio Es posible, eh Bueno, ahí va mi... Esto quizás es un error O no, porque es Dinamax, eh Es Dinamax O sea, que no me... No me bajo No me bajo las estadísticas Vamos con este, que es algo que... Vamos con... Quedan por culo, chicos Yo que estoy Probamos, probemos Es Hada, eh Lo cual no le va a afectar Me ha ganado el turno, eh Me ha ganado el turno Maxi Draco, evidentemente, no le afecta No le afecta Red Viscoza al Zackel A los dos Vale, lo que hace es que al cambiar Me baja la Velocity Maxi Draco Reduce el ataque del objetivo Me está jodiendo, eh Me está jodiendo Voy a tener que matar al Zackel Y que este haga... La puta madre, tío Qué raro es este Pokémon, tío O sea, qué raro Este equipo es rarísimo, eh Complicadísimo, tío Me han troleado con este equipo, eh Sinceramente lo digo, eh Me han troleado con este equipo Voy a tirar imágenes poco eficaz Y el areato oscuro Es eficaz Pero... No me gusta Maldición ¿Qué es lo que hace maldición? Me sube Me sube Voy a hacer maldición Probemos con maldición Vamos a probar maldición Venga Yo qué sé, chavales Yo qué sé Estoy un poquito... Un poquito como que... Me cago en la cona, eh Vale Se viene... Tiene que haber hecho Maxi Barrera Se viene Dinamax del Togekis Y va a matar a mi Pokémon, eh Dinamax del Togekis Tenía que haberlo planeado, tío Tenía que haberlo pensado No pensé en ningún momento Dinamax de un hada, tío No pensé en ningún momento El Dinamax de un hada, tío Me cago en Sampito Potas Me va a reventar, eh Posiblemente, eh Me va a reventar posiblemente Bueno, Maxi Draco, evidentemente Creo que lo va a quitar poco Creo Ahí está Le baja el ataque Pero el ataque es lo que menos... O sea, es lo que más me da igual Pero es lo que hay Vale Vale, bajamos el ataque de los dos Maxi Estela creo que le mata, eh Seguro, yo creo que sí ¡Aguántalo, por Dios! ¡Ah! ¡La aguanta, la aguanta, la aguanta! Vale, 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 vale Lo aguanta Es que es súper bulky este Súper tanque, ¿no? Es súper tanque, diría yo, eh Bueno, ahí va mi maldición Maldición del Snorlax Hola, buenas tardes Tócame las tetotas Vale Me baja la velocidad Pero me sube el ataque y la defensa, creo, eh El ataque me lo sube Y la defensa también me la sube Vale Trampa rocas Uy, el Sackle El Sackle turra, eh Amigos El Sackle de las turras A ver Yo creo que el Sackle va a querer atacar O el Togis va a querer... Sería mi... Tercer turno esto Porque he hecho dos Maxi Dracos Uno que no ha afectado Y otro al Sackle que le ha quitado esa vida Voy a hacer Maxi Barrera Yo creo Porque creo que no se la va a esperar Voy a hacer Maxi Barrera Y voy a hacer otra vez Maldición Yo creo que voy a hacer otra vez Maldición ¿Hago otra vez Maldición, amigos? Voy a hacer Maldición otra vez Voy a hacer Maldición otra vez Va a cambiar al Sackle, yo creo Y el Togis debería de atacar Por favor, que ataca al Dragón, eh Por favor, Maxi Ciclón Maxi Ciclón, bien Bien, bien, bien Bueno, 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 bueno Vale, ha ido bien, ha ido bien Ha ido bien, eh Ha ido bien, compañeros Ha ido guay Ha ido guay Me bajo la velocidad Pero me subo El ataque Y la defensa física Otra vez Otra vez a mí Ha Pues nada Voy a hacer 24 millones de veces El mismo ataque 24 millones de veces Vale Pues Reflejo Me bajaría Los ataques físicos Onda Trueno Paralizaría el Tog X Cambio de banda Cambio de banda, tío Extraño poder Que intercambia la posición del usuario Con la de un aliado Sobre el terreno del juego Pero Pierde un Pierde un ataque No sé yo si merece la pena esto, eh O sea, posiblemente merezca la pena En ciertos determinados puntos Pero No creo que merezca la pena Todo el rato Voy a hacer Onda Trueno Al Tog X Vamos a paralizarlo Porque el reflejo puede estar bien también, eh ¿Qué tengo detrás? Me quedan 20 segundos Tengo al Yalados Que puede intimidar Y por supuesto Otro Tog X Que tiene brillo mágico Tajo aéreo Señuelo Uf, yo no sé cómo voy a poder matar a ese Tog X Lo digo en serio, eh Lo digo completamente en serio Voy a hacer... Venga, todo sea por un bien común, amigos Reflejo Todo sea por un bien común He hecho maldición otra vez Retira el Sackle Sackle el Gislash Vale Creo que he hecho bien Porque ahora ataco, ¿verdad? Antes que el Tog X Lo ataco yo Vale, reflejo Ahí va mi reflejo Uy, qué mal rollo este ataque O sea, esto me... Maxi Ciclón Que evidentemente va a mi Pokémon Que ya le mata Le ha costado, pero ha matado, eh Le ha costado, pero la ha matado Vale, vale, vale Bueno, nos quedamos los dos con... Sin Dilamax Y yo sin un Pokémon Tengo que remontar Se sube la velocidad Pero bueno La velocidad en mí Me da igual O sea, lo bueno va a ser ahora Que mi Snorlax tiene que reventar El Snorlax tiene el areato oscuro, eh El Snorlax tiene el areato oscuro Que puede reventar a la de Gislash Ojo con esto, eh Ojo con esto Y ahora vamos a intimidar con Gyarados Para que la de Gislash Que evidentemente es más rápido Vamos con Gyarados Vale ¿Cuántos turnos le quedan al Togix? Creo que ya ha gastado al Togix, ¿no? Diría que ya ha gastado al Togix Pero estoy... Me voy a bajar un poco el volumen Eh... Me daña, evidentemente Pero bueno, intimida Me daña bastante Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Volvemos a intimidar El Togix se va al pozo Vale El Togix que tiene un ataque tipo Ada, evidentemente También tipo volador Danza dragón No, voy a tirar cascada Voy a empezar a... A quitarle vida al Togix Porque creo que el areato oscuro Solo puede utilizar maldición Bueno, pues... Utilizo maldición Esto es un problema, eh Esto es un puto problema, tío El que solo puede utilizar maldición Es un puto problema Pero bueno Hemos intimidado y tal El Togix y la Gislash Van a atacar a todos, eh No me haga crítico, por favor Que no me haga crítico Bueno, mira Atajo aéreo Vale Me tomo la valla Y la Gislash Ay, qué mal me huele esto, tío La valla cidra Cascada que va... A ver lo que le quita Bueno, le quita, le quita, le quita Cambio táctico Cambia ataque Forma filo ¿A quién? Espada santa A mí Vale, me quita mierda Me quita mierda Y yo maldición otra vez Uf, amigos Este Snorlax está siendo una bestia Uf, me voy A ver si no me deja... A ver si se vaya el otro... El otra vez ese Sería genial que se fuera el otra vez La verdad Voy a hacer cascada de nuevo al Togix Y el Ariato Oscuro puedo... Solo puedo utilizar maldición Tío, el otra vez este Me está rayando, eh El otra vez es todo el rato lo mismo No, me queda un turno, tío Son tres turnos 100% Y lo va a querer volver a hacer, eh El otra vez Va a cambiar a Shackle Y va a querer volver a hacer el otra vez Va a querer volver a hacer el otra vez Voy a hacer cascada de nuevo Al Togix Y... Maldición otra vez O sea, que no hay más, no hay más No hay más El tío tiene... Está pensando en cómo puedo matar al Snorlax Tajo aéreo a mí Está esperando el crítico Ha llegado, creo No, no ha llegado el crítico Ahí va el cascada Va la espada santa otra vez Vale Me tomo la valla Me curo Perfecto Vale, ya no sufro No he hecho otra vez maldición, tío No he podido hacer otra vez maldición Cago en la cona Vale, ahora debería de cambiar al... Debería de cambiar al pájaro O sea, al pájaro, perdón Al Shackle Así que ahora voy a hacer otra vez cascada Me tengo que agarrar al Togix O al Pokémon que venga detrás Yo creo que va a sacar... Yo creo que va a sacar al... Voy a hacer el areto oscuro, eh O reciclaje, amigos Reciclaje si recupera un objeto equipado de un solo uso que ya haya sido empleado No está mal reciclaje, pero creo que el areto oscuro para cargarme el Heslas es lo mejor Vamos con esto, amigos Vamos con esto A ver qué pasa aquí A ver qué pasa aquí Tajo aéreo Vale, pues el Togix se va a la mierda Tajo aéreo Ahí está Cascada Que me cargo al Togix Perfecto Y... A ver quién ataca el antes, ¿verdad? Espada Santa No me mata, ¿verdad? Creo que no me mata Creo que no, 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 no Vale, no me mata No me mata, no me mata Vale, perfecto ¡No! Me ha flincheado, tío Me ha flincheado, tío Me ha flincheado Dos veces seguidas, tío Dos veces seguidas Dos veces seguidas Me ha hecho retroceder dos veces seguidas, tío ¿Qué estás hablando, loco? ¿Qué estás hablando, loco? Estoy flipando, eh Estoy flipando, tío Estoy flipando Nada, pues ahora sí que GG Ahora sí que GG Ahora sí que GG Tío, no puede ser No puede ser esto, tío Te lo juro, eh No puede ser Va a querer atacar a todos Tengo que sacar Al Togix Por si acaso me hace un ataque de tipo Dragón Porque agua puede que no Y yo tengo que hacer la areto oscuro Pero vamos, que va a morir O sea Reciclaje No, es que no, muere Tendría que haber hecho reciclaje a lo mejor Quizá La areto oscuro Venga, vamos Es lo que hay Es lo que hay, chicos No puede ser, eh Te lo juro Estoy flipando, eh He querido hacer la areto oscuro Todo el rato Y no me ha dejado, eh No me ha dejado, tío No me ha dejado, macho No me ha dejado, tío Cambio táctico Ahí va la proteta ahora Escudo real Mis dieces Mis dieces Brank equivocado Ah, pues mira, no El brank equivocado vale Snorlax Me la ha jugado muy bien, eh GG GG, compañeros Me la ha jugado genial Me la ha jugado genial Y yo al final Pues es lo que hay Es lo que hay Me ha reventado Me ha reventado Encima las rocas El saque Me ha jodido Ahora intimidamos Va a querer cambiar No tengo nada para matar Al Al Dracobis Realmente O sea, sí Tengo brillo mágico Pero Escúchame, no Escúchame, no Podría hacer onda ignea Y yo podría hacer Cascada Al Ejislash Pero está en modo Espada Está en modo escudo Lo retira del combate Al Sackle Tenía que haber hecho Cascada Al Dracobis Ahí va la onda ignea El Ejislash Le quita eso Y no le mato Está planteando Que le matara La verdad Pero se sube Bueno, tiene seguro de habilidad Se sube el ataque Y el ataque especial Y ahora el Cascada Que en forma escudo Pues le quita basura La he jugado de puta madre Amigos La he jugado de puta madre Mis 10 Simplemente le damos la mano Y le decimos Enhorabuena, compañero Nos ha reventado Giro bola Que mata al Toegis Obviamente Ah, no le mata Estoy bastante defensivo Y yo tengo seguro de habilidad ahora Así que me momento bastante El ataque Vale El Shackle va a querer hacer Otra vez Así que voy a hacer brillo mágico Porque me va a hacer otra vez a mí Cascada mata al Ejislash A no ser que quiera hacer escudo real Así que voy a matar al Shackle Va a hacer escudo real O va a cambiar Ahí está, escudo real Ojo, eh Ojo que a lo mejor ganamos, eh Nada, no lo creo Está muy complicado, eh Está muy complicado A no ser que no va a cambiar ahora el Shackle Así que a priori el Shackle debe de morir Ahí va mi brillo mágico Que lo aguanta el Ejislash, obviamente Pero que golpea al Shackle El Shackle muere Vale, o sea que mi cascada Va a ir al otro A ver, el problema El problema que hay aquí Es que el Dracovic creo que es más rápido, ¿vale? Me baja el ataque Fuck my love Fuck my love El giro bola Va a ir ahora el Ejislash Ahora no tiene la intimidación Bueno, se ha intentado, eh Se ha intentado Se ha intentado Brillo mágico Molaría hacer latigazo, tío Danza dragón Y tirar luego latigazo Y intentar hacer un crítico Si hago señuelo con el otro Nah, pero sería imposible Porque muere Tengo que Cascada es poco eficaz Y latigazo es eficaz Pues hay que hacer latigazo Hay que hacer latigazo Nah, que sea lo que Arzos quiera Vámonos ¿Soy más rápido? Ojalá que sí Pero yo diría que no Cambio táctico O sea, va a atacar con giro bola, obviamente Y el Dracovic es más rápido Sombra vil Wow, 6 PS Es golpe crítico, tío De verdad Increíble, macho Pero han equivocado Nada más rápido Eh, brutal, eh He tenido mala suerte Porque ha flinchado en un turno Que no tenía que haber flinchado, tío Ha retrocedido en un turno Que no tenía Y evita el ataque otra vez, tío ¡Qué cojones, chaval! ¡Qué cojones, tío! O sea Flipando Flipando, tío Flipando Nah, la gisla se va al suelo Pero vea No puedo hacer nada No he podido hacer nada Ha habido Varias Varios momentos de poder Ganar Pero Al final Fijaos Para que veáis, eh Para que veáis Y verán equivocado Que es algo espectacular Me han equivocado Está muy, bastante roto Es un equipo El que tengo Diferente Bastante guay Porque es que no se lo espera El entrenador Pero me ha ganado Me ha ganado Mis 10 es compañero Porque se ha podido hacer Pero la mala suerte, chicos El combate de la mala suerte El combate competitivo De la mala suerte Me cago en la cona Está mal jugado Pero creo que se podía haber hecho Un pelín mejor Yo creo O sea, tampoco está tan mal jugado Eh, siendo la primera vez Que juego contra Eh, contra Con este equipo Quiero decir Así que es lo que hay Vale, pues Abandonamos combate Compañeros Espero que os haya gustado Este vídeo Evidentemente Me encantaría Que dejarais Un grandísimo Grandísimo Like No se ha podido hacer Pero es lo que hay Shit happens Compañero Nada más Me encantaría que dejarais Un grandísimo Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Chao, 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 chao Chao, chao